¡SALUDOS CORDIALES AMIGOS TELEVIDENTES, SEAN TODOS BIENVENIDOS, BUENAS NOCHES! ¡FELIZ COMIENZO DE UNA NUEVA SEMANA DE LABORES! Y ESTA ES LA HORA QUE NOSOTROS TENEMOS QUE DESEARSELOS A USTEDES PORQUE ARRANCAMOS NUESTRA JORNADA A LA MEDIA NOCHE PARA COMPARTIR CON USTEDES NUESTRA MESA, ESTADIO TV EN LA SEÑAL DE ECUAVISA REITERO, BIENVENIDOS TODOS, IGUAL LA GENTE QUE NOS SIGA A TRAVÉS DE LA SEÑAL DE ECUAVISA INTERNACIONAL Y LOS QUE ESTÁN SIEMPRE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN NUESTRAS REDES SOCIALES ACTIVADAS LAS 24 HORAS, TWITTER ARROBA ESTADIO EC, FACEBOOK ESTADIO, INSTAGRAM ARROBA ESTADIO EC Y DOS CANALES HABILITADOS EN YOUTUBE, ECUAVISA Y ESTADIO.EC GRACIAS A TODOS POR COMPARTIR LA MEJOR INFORMACIÓN QUE GENERAMOS AQUÍ EN ESTADIO TV PRESENTO A MIS COMPAÑEROS Y VAMOS YA ADELANTANDO LOS TEMAS QUE TENDREMOS PARA CONVERSAR Y ANALIZAR LA NOCHE DE HOY ARRANCO CON GABY ALCÍBAR COMO SIEMPRE MI QUERIDA GABY BUENAS NOCHES QUE TAL CARLOS VÍCTOR MUY BUENAS NOCHES BIENVENIDOS TODOS A ESTADIO TV UN GUSTO ACOMPAÑARLOS UNA SEMANA MÁS Y BUENO POR SUPUESTO EL TEMA DEL DÍA TODO LO QUE NOS DEJÓ EL CLÁSICO DEL ASTILLERO BARCELONA SE LLEVÓ EL TRIUNFO EN EL CAPUEL VAMOS A ESTAR HABLANDO DE LO QUE NOS DEJA EN LO FUTBOLÍSTICO ESTE ENCUENTRO PERO TAMBIÉN YA PASA MÁS DE 24 HORAS OTROS TEMAS EN TORNO AL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS EXTRA FUTBOLÍSTICO QUE TAMBIÉN LOS ESTAREMOS CONVERSANDO ASÍ ES EL CLÁSICO DEJÓ MUCHO PARA ANALIZAR DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA EL BUENAS NOCHES PARA DON ALFREDO PINO ARGOTE DON ALFRED YO BIENVENIDOS CARLOS VÍCTOR COMPAÑEROS MUY BUENAS NOCHES BIENVENIDOS A ESTADIO TV UNA SEMANA MÁS LLENA DE INFORMACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN SÓLO ACÁ AL PURO ESTILO DE CODIZA Y NUESTRO PROGRAMA ASÍ QUE FUE NOCHE DE SORTEO EN LA COMEBOL COPA LIBERTADORES YA SE CONOCEREN LOS RIVALES TANTO DEL BIC CAMPEÓN COMO DEL BIC CAMPEÓN DEL FÚLBOL ECUATORIANO ASÍ QUE LOS CONOCEREMOS MÁS ADELANTE SE LOS CONTAMOS COPA LIBERTADORES Y QUÉ ME CUENTAS DE LA SUDAMERICANA FLACO QUE TAMBIÉN TIENE CRUCES PRECISAMENTE YA DETERMINADOS EL DÍA DE HOY EL DÍA DE HOY EN ESTA JORNADA DE SORTEO DE LA COMEBOL BUENAS NOCHES A TODOS NUESTROS QUERIDOS AMIGOS TELEVIDENTES Y BIENVENIDOS A ESTA PROGRAMAZÓN UN DÍA DE ESTO TE VA A SALIR EL DÍALO BIEN FLACO ESA MÚSICA ME RECUERDA ESAS PELÍCULAS DE VAMPIROS DE ESAS DE... EL OTRO APORTA TODAVÍA DE ESAS PASTELES LAS PORRAS EL SÍMOLO DE LAS PELÍCULAS DE VAMPIROS ERA DON CHRISTOPHER LEE CLARO CHRISTOPHER LEE PERO BUENO FLACO APLAUDO TU BANDA SONORA CON LA QUE TE PRESENTAN PERO HA LLEGADO UNO DE LOS MOMENTOS QUE MÁS ESPERA NUESTRO PAÍS CADA MEDIANOCHE CUANDO LA LUNA SE ENCIENDE MUCHO MÁS LOS FAROS DE LAS ESQUINAS EN LOS POSTES ALLÁ EN SU BARRIO SE ILUMINAN MÁS AQUÍ NO HAY CORTE DE ENERGÍA AQUÍ SÍ TE PRESENTAMOS TODOS SIN CORTE PORQUE ES EL MOMENTO DE DARLE LA BIENVENIDA A LA LEYENDA VIVIENTE DEL FÚTBOL ECUATORIAL EL HOMBRE QUE HIZO ESTREMECER ESTADIOS Y QUE CADA NOCHE REPARTE Y REPARTE CONOCIMIENTO SABIDIDÍA Y MUY BUENOS COMENTARIOS NO PIENSEN MAL AQUÍ ESTÁ LA LEYENDA VIVIENTE ESTE PROSER DEL COMENTARIO DESPORTIVO COMO ES NEY RAÚL AVILÉN PAÍS, ATENTO PAÍS CADENA NACIONAL ESTA ES LA VERDADERA CADENA NACIONAL DEL DEPORTE ESPERO QUE HOY LLEGUE INSPIRADO AHORA PIDE MÁS, ÉL ES ESTRELLA SE DIRIGEN A LA NACIÓN NEY RAÚL AVILÉN MUY AMABLE POR SUS PALABRAS CARLOS VICTOR DEJEME SALUDAR AL MEJOR DEL PANEL QUE ES ALFREDITO OBVIAMENTE LOS COMENTARIOS MUY ATINADOS DEL SEÑOR BUSTAMANTE COMO SIEMPRE UN PEINADO Y UNA VESTIMENTA MUY SIMPÁTICA DE GABY QUE ES LA QUE SABE ASÍ QUE VAMOS A HABLAR SUBRE UN TEMO IMPORTANTE QUE ES LA LIGA PRO Y LOS TEMAS DE AMBULANCIA DEL TORNEO DEL CLÁSICO Y LOS TEMAS IMPORTANTES QUE TRAE EL PANEL BUENO EFECTIVAMENTE GANÓ BARCELONA EL CLÁSICO AL MELEGUE EN EL ESTADIO DEL CLUB ESPOR MELEG POR 1 A 0 UN PARTIDO QUE TUVO DISTINTAS ETAPAS COMO PARA REVISARLO 20 MUY BUENOS MINUTOS DE MELEG EN QUE ATROPELLÓ A BARCELONA Y LE PUDO INCLUSIVE ABRIR EL MARCADOR BARCELONA QUE DENTRO DE ESE REPLIEGUE CALCULÓ Y MIDIÓ SU CONTRAGOLPE LE CREÓ PELIGRO AL MELEG VARIAS SITUACIONES DE GOL CONCRETÓ UNA Y ESA UNA LE SIRVIÓ PARA SOSTENERLA EN EL SEGUNDO TIEMPO AGUANTARLA CALCULAR OTRA VEZ EL CONTRAGOLPE QUE NO LE RESULTÓ EN ESTA OCASIÓN PERO SE TERMINÓ LLEVANDO LA VICTORIA GABY SI CARLOS VÍCTOR ASÍ ES UN PARTIDO EN EL QUE AL FINAL NO SE PUEDE DEFINIR UN FAVORITO Y AMBOS PROPUSIERON ESTILOS DISTINTOS UN EMELEG QUE SI TUVO MUCHA MÁS POSESIÓN DE BALÓN QUE BUSCABA QUE LOS PRIMEROS MINUTOS INTENTÓ MUCHO BUSCAR EL ARCO RIVAL TAL VEZ UN POCO INFRUCTIFERO EN ALGÚN MOMENTO PERO BARCELONA QUE CUANDO SE DESPIERTA TIENE UN ARRANQUE MUCHO MÁS VERTICAL Y MÁS EFECTIVO TERMINA CONSIGUIENDO EL GOL Y LUEGO UNA SEGUNDA PARTE EN LA QUE QUIZÁS SE APLANA UN POCO EL PARTIDO ME PARECE QUE LA PRIMERA PARTE MUCHO MÁS EMOCIONES EMELEG INTENTÓ NUEVAMENTE Y BARCELONA YA SUPO CERRARLO LA VERDAD ME SORPRENDIÓ ESE PLANTEAMIENTO QUIZÁS ANTE LA LESIÓN TAMBIÉN DE MARGOS CAIZEDO DE PINEIDA ¿CÓMO TERMINÓ PARANDO A HERRERA UNA LÍNIA DE TRÉGICO O 5 EN MOMENTO DE DEFENSA? ALGO EN LA PREVIO AL PARTIDO QUE LA AUCENCIA DE PÉREZ LE IBA A CONDICIONAR MUCHO CÓMO DISPONER SU MEDIO CAMPO PORQUE CALDERÓN TIENE OTRAS CARACTERÍSTICAS Y RESULTA QUE EL PARTIDO FUE DE PELOTA DIVIDIDA SIETE TARJETAS AMARÍAS DE BARCELONA 5 DE MELEG HUBO ALGUNAS CALENTURAS Y EN ESE ASPECTO CALDERÓN COMO QUE ESTABA MUCHO MÁS Y IDÓNEO PARA ESA CARACTERÍSTICA DE JUEGO QUE EL PROPIO PÉREZ JUGÓ UN BUEN PARTIDO CALDERÓN Y COMO LO HABÍA ANUNCIADO RAMOS NO TENÍA DUDAS DE LO QUE LE PODÍA RENDIR ESTE JUGADOR EN EL CAMPO DE JUEGO YO PARTICULARMENTE CREO A VER NO ES UN REPROCHE UNA CRÍTICA PORQUE LA VERDAD ES QUE NO TENGO POR QUÉ HACERLA SIMPLIANAMENTE ES UNA PUNTUALIZACIÓN CADA VEZ SE VE MÁS QUE HAY MUCHAS DIFERENCIAS ENTRE UN TÉCNICO Y OTRO YO SIGO SUMANDO LO QUE EL TÉCNICO DIJO CUANDO RECIÉN LLEGÓ DE QUE HABLAMOS DE RAMOS CON ALMADA O DE RAMOS CON ALMADA DE RAMOS CON ALMADA Y NO LO PONGO COMO CRÍTICA LO PUNTUALIZO NADA MÁS PORQUE A MÍ ME PARECE QUE AYER BARCELONA SE TIRÓ MUCHO ATRÁS O sea, MÁS ALÁ DE LO QUE LEMELEC PUEDA HABER PROPUESTO EL DÍA DE AYER A MÍ ME PARECE QUE FUE UNA CONDUCTA PROPIA DEL BARCELONA AGUANTAR EL COMPROMISO YA CALCULÓ EL PARTIDO CON GUAYAQUIL CITY RAMOS LO QUE PASA ES QUE GUAYAQUIL CITY NO TIENE LA POTENCIA DEL EMELEC QUE AÚN NO EN UN BUEN ESTADO SE LO LLEVÓ AL BARCELONA A SU LÍNEA POSTERIOR EL PARTIDO BARCELONA LO PUEDO HABER TRADUCIDO DE OTRA MANERA PUEDO HABER JUGADO MÁS OFENSIVAMENTE EL COMPROMISO Y NO SUFRIR TANTO ATRÁS SI BIEN ES CIERTO EMELEC NO LE CREÓ MUCHO QUIENIDRO PERO SUFRIR TE PARECE SI NO LE CREARON UNA SITUACIÓN DE GOLES O MEJOR DICHO POSICIONARSE TAN ATRÁS POSICIONARSE TAN ATRÁS ESO TIENES RATÓN SUFRIR ES VER QUE TU PORTERÍA ESTÁ A PUNTO DE CAER Y NUNCA ESTUVO A PUNTO DE CAER PERO SABE QUE PARA MÍ EN ESTE MOMENTO ESTÁ IMPOTENTE UN EQUIPO CON UN POQUITO MÁS DE ACIERTO CON ESE POSICIONAMIENTO TAN PEGADO AL ARCO DE VANGUERA TE PUEDE LLEGAR A HACER MUCHO DAÑO YO CREO QUE RAMOS CALCULÓ BIEN LO QUE HIZO ALFRED Y DE ACUERDO A LO QUE EL RIVAL TENÍA DIJO A VER CON ESTO NOS VA A ALCANZAR EXACTAMENTE RAMOS DEMUESTRA TENER DIVERSAS FACETAS PORQUE SEMANAS ATRÁS EN CHILLO GALLO ¿QUÉ HIZO RAMOS? JUGÓ 4-1-4-1 ¿QUÉ PASÓ ESE DÍA? LE HICIERON 3 A BARCELONA CIERTO ES QUE HICIERON 4 GANARON 4-3 AYER FUE MÁS CAUTELOSO MÁS EQUILIBRADO LA GENTE PEDÍA DÍAS, DÍAS, NO ENTRÓ DÍAS ENTRÓ TITO VALENCIA TITO VALENCIA QUE AYUDA TAMBIÉN EN FASE DEFENSIVA FUE MÁS EQUILIBRADO Y TERMINA GANANDO EL CLÁSICO 1-0 AL MADA LE RECLAMABAN POR QUÉ NO TENÍA PLAN B O POR QUÉ NO CERRABA LOS PARTIDOS POR QUÉ SEÍA ABIERTO Y PERDÍA ESTE SE TIERÓ A CERRARLO NO 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 POR SUPUESTO Y COMPARTO REALMENTE CON RAMOS O SEA EMELEK ES EMELEK LO QUE PASA QUE LOS RESULTADOS AVALAN CON ESO ÉL NOS DICE QUE TUVO LA RAZÓN EN LA RUED DE PRENSA DIJO RAMOS ALGUIEN LE PREGUNTÓ POR LAS FORMAS Y RAMOS DIJO A VER MAÑANA EN EL PERIÓDICO LO QUE VA A DECIR ES QUE YO GANÉ 1-0 LA FORMAS PARA UN COSTADO MIENTRAS QUE YO CONSIGA LOS RESULTADOS ENTONCES ALGUIEN LE PREGUNTÓ POR LAS FORMAS DICEN QUE HAY UNA FRASE HECHA RAÚL QUE LOS CLÁSICOS NO SE JUEGAN LOS CLÁSICOS SE GANAN Y ESTE LO GANÓ BUENO PERO SON FRASES NO O SEA ES UNA FRASE HECHA Y EL FLACO TOMA A VER LO QUE DICEN EN EL PERIÓDICO GANÉ TIENES TODA LA RAZÓN SI PERO TAMBIÉN TIENES QUE DARTE CUENSA QUE ESO TE PUEDE SERVIR PARA UN PARTIDO ESO ES LO QUE YO DECIDO PUEDE SERVIR PARA UN PARTIDO CUANDO TE SALGA A VER A MI ME PARECIÓ QUE LA ESTÁ CONOCIENDO EL EQUIPO NO DEBEMOS DE SER INJUSTOS CON UN ENTRENADOR QUE HA VENIDO A DARLE UNA FORMA UN ESQUEMA UN ESTILO A BARCELONA Y QUE HA TENIDO TRES PARTIDOS DISTINTOS Y QUE HA TENIDO TRES PARTIDOS EL HINCHA Y EL PERIODISMO ECUATORIANO EN SU MAYORÍA SE HAN HECHO EXIGENTE CREEN QUE NOSOTROS SOMOS LA PREMIERLY, LA CHAMPION LEAGUE Y SOMOS EXIGENTE CON CUALQUIERA QUE VIENE CUANDO QUIZÁS DEBERÍAMOS DE SER MÁS CAUTOS EN LA MANERA COMO USTED LO DIJO TIENE TRES PARTIDOS RESCALBO TIENE DOS PARTIDOS Y MEDIO QUIZÁS PODÍAN HABER JUGADO HASTA OCTUBRE Y EMELÉC NO HACIÓ UN GOL NO TIENE PROFUNDIDAD NO TIENE ATAQUE SALVO EN EL SEGUNDO TIEMPO UNA BOLA CRUZADA QUE EL CUCO MEDIO LA... QUE ENTRÓ A LOS 5.50 Y NO LA PUEDE HACER PERO EMELÉC NO CREÓ MAYORES OPCIONES DE GOL QUIZÁS TUVO UN POCO MÁS DE ENTERESA MÁS DE GARRA MÁS DE ESTO PERO BARCELONA CON SU LÍNEA DE 5 CON SUS CUATRO VOLANTES PARADOS DELANTE DE ELLOS Y SU HOMBRE EN PUNTA LO COMPLICÓ SIN QUE ESTO... O SEA VAYEN DES MÉRITO PORQUE... ¿QUÉ HICIERON? TIRARON 50 CENTROS ¿DÓN ÍBAN LOS CENTROS? AL PRIMER PALO NUNCA ERAN UNOS CENTROS PASADOS HABLAS DE MELEC HABLO DE MELEC SÍ Y MÉRITO TIENE BARCELONA EN QUÉ? EN QUE MANEJÓ EL RESULTADO CREO QUE UN PUNTO ESPECIAL YO NO COMPARTO EL QUITARIO DE QUIÉN FUE EL MEJOR DE LA CANCHA PARA MÍ ANGEL QUIÑONES ANGEL QUIÑONES SÍ PARTIDASO CERO EGOÍSMO MUY INTELICIÓN YO TE IBA A DECIR TORRES PARA MÍ ANGEL QUIÑONES NO NO ESTÁ BIEN PERO MIRA SI DISCUTIMOS ENTRE ANGEL QUIÑONES ENTRE MÁRQUEZ ENTRE TORRES ENTRE VANGUERA Y ENTRE FIDEL Y EFECTIVAMENTE ESTAMOS HABLANDO DE CINCO CANDIDATOS QUE TODOS SON DE BARCELONA CON MUCHA DINÁMICA EN ESO COMPARTE EL QUITARIO Y LUEGO VIENE AUCA, GUAYAQUIL, CITY, MLE CON RAMOS CON RAMOS ¿Usted LE REFUTA ALGÚN TÉCNICO QUE HAN GANADO TODOS ESTOS PARTIDOS? NO, NO SE LE PUEDE REFUTAR POR AHORA PORQUE LO ACOMPAÑAN Y LO AVALAN LOS RESULTADOS PERO TAMBIÉN ME PARECE QUE A VECES SOMOS MUY CRÍTICOS CON ESTA IDEA DE UN ENTRENADOR QUE QUIERE CERRAR PARTIDOS QUE SE TIRA A DEFENDER, QUE ESO NO ES LO QUE SE ESPERA DE UN EQUIPO GRANDE DEFENDER, YO CREO QUE HAY QUE BAJARLO TRABAJAR Y YO CREO QUE SON FORMAS TAMBIÉN DE SER INTELIGENTE Y SER VERSÁTIL EN TUS EQUIPOS ES DECIR, SABER CÓMO PLANTEAR SI REALMENTE TIENES BAJAS QUE SABES QUE TE PUEDEN COMPLICAR ¿CÓMO SE CIERRAN PARTIDOS? ATA AHORA NO ENTIENDO CÓMO SE CIERRA PARTIDOS CON UN CANDADO GIGANTE NO, PERO BUENO, ES UNA FORMA DE DECIR QUE TIENES UN UN 1 A 0, NO SALISTE CON MUCHO ÍMPETO A BUSCAR EL SEGUNDO SI NO MÁS BIEN AGRUPASTE Y DIJISTE CON ESO VOY A CUIDAR, SI SALE Y SOY EFICAZ BUENÍSIMO CIERRO CON UN 2 A 0 PERO TRATO DE CERRARME ATRÁS, YO CREO QUE Y SE LO ESTÁ VIENDO, SE LO VIÓ ASÍ YO SÍ CREO QUE ESO FUE EVIDENTE PERO ME PARECE CORRECTO QUE UN ENTRENADOR SEPA ADAPTARSE A LA SITUACIÓN PORQUE TENÍA ALGUNAS BAJAS DICEN QUE ESA NO ES LA FORMA DE JUGAR Y QUE SE YO LO QUE DICEN TÚ CREES FLACO QUE CONTRA TÉCNICO EN GAMBATO BARCELONA VA A IR A JUGAR TIRARSE ATRÁS UNO DEBERÍA ENTENDER QUE NO TÉCNICO GANÓ UNO DEBERÍA ENTENDER QUE NO YO CREO QUE ES DE ACUERDO AL RIVAL A VER PERO YO POR EJEMPLO REPITO ES UNA APRECIACIÓN YO VI CONTRA GUAYAQUIL CITY EN EL SEGUNDO TIEMPO QUE BARCELONA TRATÓ DE TOCAR LA PELOTA Y NO DE IR A CAMPO CONTRAR HAY DIFERENCIAS PORQUE AÚN NO ESTANDO TAN BIEN EMELEC GUAYAQUIL CITY PROPONE MENOS PERO ESTO NO LO VI YO SOLO AYER QUE ESTO NO LE QUITE MÉRITO AL TIRUNFO DE BARCELONA Y ES BUENO LO QUE DICE RAÚL PORQUE YO REPITO YO NO LO ESTOY CRITICANDO A RAMOS SIMPLIANAMENTE PUNTUALIZO QUE HAY DIFERENCIAS EN EL ESTILO SI ESE ESTILO LO LLEVA AL ÉXITO A ÉL Y ÉL CREE QUE ESO ES LO QUE DEBE DE ESTABLECER ESTÁ BIEN MENTRAS QUE NADIE LE HAGA PRESIÓN Y LE RECLAME DICREPO CONTIGO PORQUE YO NO A PUNTO DE ESTILO A PUNTO DE UN TÉCNICO QUE SE ACOMODÓ A LAS CIRCUNSTANCIAS A LO QUE TENÍA QUE AFRONTAR AL RIVAL COMO JUEGA EL RIVAL Y A LOS PROBLEMAS QUE TENÍA CON JUGADORES EXACTAMENTE DOS QUE SE LE LESIONAN UNO QUE NO LLEGA AL PARTIDO Y QUE ES CLAVE PERO SABES QUE ESO TAMBÉN ES RELATIVO PORQUE CUANDO SE JUGÓ EL PARTIDO CON GUAYAQUIL CITY ESTABAN TODOS ESTABAN PÉREZ, ESTABA CAMPANA, ESTABA RIALA PERO DALE MÉRITO A GUAYAQUIL CITY PERO ES QUE NO LE NIEGO, LO QUE TE DIGO ES QUE BARCELONA EN ESTE ESTILO DE RAMOS DOSIFICA, CALCULA MÁS QUE EL OTRO TÉCNICO NO DIGO QUE ESO SEA MALO, SIMPLIARAMENTE DIFERENCIO BUENO, EVELE METIÓ UN COMUNICADO SOBRE UNA SITUACIÓN IRREGULAR QUE SE PRESENTÓ EN SU ESTADIO BUENO, ALGUNAS MEJOR DICHO QUE TIENEN QUE VER CON UN APAGÓN DE LUZ CON CAMILLEROS IMPROVISADOS Y ESO ME PARECE UNA TAMAÑO IRRESPONSABILIDAD PORQUE SIN CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE AUXILIO MÉDICO NO SE PUEDE PONER A CUALQUIERA Y ESTABAN ESOS TRABAJANDO EN EL ESTADIO Y ESTO GENERÓ UNA LLUVIA DE CRÍTICAS Y EMELEG HA HECHO O HA EMITIDO ESTE COMUNICADO, GABY ASÍ ES, DICE, EL CLUB ESPORT EMELEG PONE EN CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, DOCTORA AMBULANCIA Y LA CRUZ ROJA SON, ENTRE OTRAS, LAS ENTIDADES QUE CUENTAN CON EL PERSONAL MÉDICO, TÉCNICO Y PROFESIONAL CAPACITADO PARA PODER BRINDAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DURANTE LOS PARTIDOS QUE DISPUTA EL EQUIPO Y QUE REGULARMENTE BRINDAN EL SERVICIO DE AMBULANCIA EN NUESTRO ESTADIO. DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS SOLO ESTAS INSTITUCIONES NOS HAN BRINDADO ESTE SERVICIO TANTO POR CAMPIONATO NACIONAL COMO EN COPAS INTERNACIONALES. LEEMOS MÁS, EN LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE AYER, DOMINGO 12 DE MAYO, IGUAL QUE EN VARIAS DE LAS PROGRAMACIONES DEL 2019, LA EMPRESA QUE NOS HA BRINDADO EL SERVICIO DE MANERA EFICIENTE Y PROFESIONAL ES LA DENOMINADA DOCTOR AMBULANCIA. ES CIR, AQUÍ NO NOMBRA A LA CRUZ ROJA. ESA ENTIDAD PRIVADA, DOCTOR AMBULANCIA, ES LA QUE LE HA DADO EL SERVICIO DE AMBULANCIA. ¿Y QUIÉN HA METIDO A LA CRUZ ROJA? NO ENTIENDO. NO, PORQUE EN ALGÚN MOMENTO SE HABLÓ, Y CREO QUE... A VER, LO QUE PASA ES QUE ANTES TAMBIÉN HUBO UNAS DECLARACIONES DE NACIMNEME, GUSTAMENTE... NOMBRÁNDOSE A LA CRUZ ROJA. AH, EL PRESIDENTE VELÉN NOMBRÓ A LA CRUZ ROJA. PERO LLEGAMOS LA DECLARACIÓN. Y EL LO SABE QUE SU CLUB CONTRATA A DOCTOR AMBULANCIA. SINO QUE ENTRE TODOS LOS QUE SE MANEJABAN LA AUTORIDAD DE ESTE TEMA, TAMBIÉN SE NOMBRÓ A LA CRUZ ROJA. AHÍ ESTÁN LAS DECLARACIÓN. BUENO ESTAS SON LAS DECLARACIÓN EN TORNO A LO DE LA LUZ. LA EMPRESA ELÉCTRICA TENDÍA LA VERSIÓN OFICIAL, PORQUE ELLOS RESOLVIERON EL PROBLEMA, DIJO NEME EN DIÁLOGO VÍA WASAP. LA EMPRESA ELÉCTRICA INCLUSO DEBIÓ IR A CAMBIAR LA VELA DE UNA LÍNEA EN LA CALLE. FUE FUERA DEL ESTADIO EL INCIDENTE DE LA RED ELÉCTRICA, AÑADIÓ EL PRESIDENTE. SOBRE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGAN DE SACAR A LOS JUGADORES EN CAMILLA, EXPLICÓ QUE SON ESCOGIDOS POR LA CRUZ ROJA. Y NO ES DOCTOR AMBULANCIA. SIEMPRE LOS CAMILLEROS SON CRUZ ROJA O CUERPO DE BOMBEROS. LOS CAMILLEROS PERTENECEN AL GRUPO PARAMÉDICOS QUE ESTÁ EN LA AMBULANCIA EN EL ESTADIO. ASÍ FUNCIONA EL SISTEMA DE SERVICIO DE SALUD DE EMERGENCIA AMBULATORIA. NO PUEDE UNA AMBULANCIA DEPENDER DE CAMILLEROS QUE ELLOS NO CONTROLAN O NO ADMINISTRAN. ARGUMENTÓ. CAMILLEROS GOBERNADOS POR LOS CLUVES PARA ATENDER ENFERMOS O LESIONADOS ES DE LA PREHISTORIA. REALMENTE ERAN CONSERGES CARGANDO PERSONAS. LOS CAMILLEROS SON PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN MÉDICA, AGREGÓ. EL DIRECTIVO ENFATIZÓ EN QUE EMERGENCIA NO ES UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD PÚBLICA. SUBCONTRATAMOS ENTIDADES QUE LO HACEN. EL PUNTO ES QUE LLÁMESE QUIEN OFRECIÓ EL SERVICIO SE VEÍA ESAS PERSONAS QUE NO SE VEÍAN MUY PROFESIONALES NI EFICIENTES NI CALIFICADAS, QUE A DURAS PENAS PODÍAN CARGAR LA CAMILLA. ESE ES EL MEOLLO DEL ASUNTO, MÁS ALLÁ DE QUIEN PRESÓ EL SERVICIO. OIGA, ACÁ YO ENTRE, NO SÉ SI PUEDAN HACER... CON EL FRIGA PRO DEBRE COMUNICARSE. ¿POR QUÉ EL ESTADIO MÁS MODERNO DEL PAÍS, COMO ES EL ESTADIO LEMENEC, NO TIENE CARRITO AMBULANCIA? NO, CORRECTO. SON PREGUNTAS QUE EL LIGA PRO DEBE ESCLARECER MAÑANA. ¿QUÉN ES EL DUEÑO DEL SHOW? ES LIGA PRO. ACÁ YO INGRESÉ AL... O SEA, A MÍ ME PARECE QUE HAY UNA COSA DE FONDO EN ESTA SITUACIÓN. O SEA, SIEMPRE SE DESCARGA CONTRA A, B, C O EQUIPO. ESTÁ BIEN ESO. HAY QUE SER PRECABIDOS EN ESTO. UN CLUG DEBE DE TENER UN MÉDICO, UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE DE ESO. SI LO TIENE. SI, PERO ATIENDEME. A VER... A VER... DIJERON QUE IBA A HABER CAMBIOS CON LA LIGA PRO. A VER, ¿QUÉ ES LO QUE TIENE QUE HACER LA LIGA PRO? PRIMERO DARLE UN BUEN CHIJETE QUE HAYA PERSONAS ESPECIALIZADAS, UN CARRO, COMO LO DICEN AHÍ, Y EL MÉDICO Y EL CLUG TIENE QUE IR A VER COMO ESTÁ SU JUGADOR. PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN. DEJAR CLARO UNA COSA. DEJEMOS CLARO ALGO. A VER, LA ORGANIZACIÓN, SEA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL, LA LIGA PROFESIONAL, TE PIDE EN UN MOMENTO DADO QUE TÚ TENGAS EL RESGUARDO MÉDICO PARA UNA SITUACIÓN GENERAL. NO ESPECÍFICA DE CADA EQUIPO, SINO GENERAL. ESO COMPETE UNA AMBULANCIA Y SERVICIO MÉDICO ADECUADO. AHORA, ¿QUÉ ES LO QUE SE RECLAMA AYER? QUIENES CARGARON LA CAMILLA. LA CAMILLA CUANDO SALE MARCOS CAICEDO, NO SE CON PINEIDA, NO, YO NO VI ESA TOMA, PERO CUANDO SALE MARCOS CAICEDO, ES CARGADA POR TRES CHICOS QUE NO PASAN DE 22, 21 AÑOS Y ESTABAN UNIFORMADOS CON CALENTADORES DEL CLUG. CLARO, EL TEMA ES, POR EJEMPLO... SE CUESTIONA PORQUE UNO PUEDE DECIR, ESTOS CHICOS DE DONDE SALEN. CLARO, ACÁ YO, POR EJEMPLO, INGRESÉ, COMO PARA BUSCAR INFORMACIÓN, A LA PÁGINA WEB DE DOCTORA AMBULANCIA Y VEMOS, BUENO, CUENTA UN POCO CON LOS SERVICIOS QUE DAN, POR SUPUESTO PARA EVENTOS, MENCIONAN EL TEMA DE EVENTOS, Y VEMOS ACÁ UNA FOTO DE PERSONAS QUE YO CREERÍA, NO SÉ SI PUEDAN HACER AHÍ UN ZOOM. PERO ASÍ NO ESTABAN MUY INFORMADOS AYER. ESTÁN CON CALENTADORES CREMA CON LAS RAYAS DE LA... ALGO QUE, BUENO, EVENTEMENTE PARECE MUCHO MÁS ENFERMERO, PERSONAS PREPARADAS. ASÍ NO ESTÁ. EL TEMA ES QUE LLAMABA LA ATENCIÓN SU VESTIMENTA, QUE NO ERA LA... AL HABER SIDO ALUDIDO A LA CRUZ ROJA, ¿QUÉ PASA CON LA CRUZ ROJA? Y CON ESO CERRAMOS EL TEMA. LA CRUZ ROJA EL DÍA DE MAÑANA VA A DAR UNA RUEDA DE PRENSA A LAS 10 DE LA MAÑANA, EN LAS INSTALACIONES, EN LA SEDE DONDE ELLOS HACEN FASE, Y SEÑALAN DE QUE VAN A EXPLICAR HASTA DONDE LE EJEN EL ÁMBITO A ELLOS DE LO QUE PASÓ EN LA JORNADA EN EL ESTADIO CAPUEL, Y QUE TAMBIÉN CONTESTARÁN PREGUNTAS SI LES HACEN EN REFERENCIA A LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL EMLECT. CORRECTO. LO CIERTO ES QUE SEA DOCTOR AMBULANCIA, DOCTOR MUELITA, COMO SEA, EL PERSONAL QUE DEBE ESTAR EN UNA CANCHA DEBE SER IDÓNEO Y PREPARADO, NO INTROVISADO. ESO ES TODO. Y SEA DE QUIEN SEA LA RESPONSABILIDAD O QUIEN LO ORGANICE. ESO ES TODO. ESA VERDAD NO ADMITE NINGÚN TIPO DE REPARTO. Y ESTO SIN TOCAR LO DE LOS PASABOLAS Y LO DE LOS INCIDENTES. BUENO, NOS VAMOS A LA PAUSA, SEÑORES. ESTA NOCHE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL PROCEDIÓ AL SORTEO DE EMPAREJAMIENTOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA Y TAMBIÉN EMPAREJAMIENTOS DE LA COPA SUDAMERICANA. HAY CLUBES ECUATORIANOS QUE ESTÁN EN AMBAS COMPETICIONES Y SE LOS VAMOS A PRESENTAR EN LA PLACA CORRESPONDIENTE CÓMO QUEDAN LOS EMPAREJAMIENTOS Y LAS RONDAS POSTERIORES EN LAS QUE YA SE CONOCE A QUIEN ENFRENTARÍAN EN CASO DE CLASIFICAR. MUY BIEN, AHÍ VEMOS IMAGENES DE CÓMO SE DESARROLLABA. ESE FUE EL EVENTO, FUE EL DÍA DE HOY. ACÁ VEMOS COPA SUDAMERICANA. APLICARLE SUM AÍ, GABY. VAMOS A APLICARLE EL SUM. BUENO, MACARÁ, AHÍ VEMOS LA PRIMERA MACARÁ CON ROYAL. CLUB BOLIVIANO, ROYAL PARTY VERSUS MACARÁ. MACARÁ CIERRA EN CASA, RECORDAR QUE LOS PARTIDOS DE COPA SUDAMERICANA YA SE VAN A JUGAR LA PRIMERA A LA IDA LA PRÓXIMA SEMANA. INDEPENDIENTE EL VALLE SE ENFRENTA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DIRIGIDA POR GUSTAVO QUINTEROS QUIEN FUERA TÉCNICO DE MELEC Y DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL. INDEPENDIENTE CIERRA DE VISITA. MIENTRAS QUE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ENFRENTARÁ A MELGAR DE PERÚ DONDE MILITA JOHN ARVAES, EL DEFENSA ECUATORIANO, RAÚL. CATÓLICA TAMBIÉN CIERRA DE VISITA. MUY BIEN. ¿QUÉ MÁS LUIS MARTIN? AQUÍ ESTÁ LO QUE ES EL SORTEO QUE SE REALIZÓ. SÍ, ESTO ES TODAVÍA SUDAMERICANA. EN EL MOMENTO QUE ESTABAN SALIENDO YA LOS, LAS BOLITAS CON LOS NOMBRES. DEL EQUIPO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, DEL INDEPENDIENTE DEL VALLE. Y LO QUE VIMOS EN EL PRIMER CUADRO SON LAS LLAVES. PORQUE YA ESTO ESTÁ, ESTE ES EL ÚLTIMO SORTEO QUE SE HACE TANTO DE COPA LIBERTADORES COMO DE SUDAMERICANA. YA DE AQUÍ PARA ADELANTE YA LOS EMPAREJAMIENTOS ESTÁN. ¿TE GUSTA ESO? QUE ESTÉ TODO PREDETERMINADO. NO ME FASTIDIA. EN WEFA HAY SORTEOS OCTAVOS, CUARTOS. NO ME FASTIDIA. NO, A MÍ TAPOCO NO ME MOLESTA QUE... A MÍ SE ME MOLESTA MUCHO. POR QUÉ NO, LA VERDAD ES QUE NO CAMBIA. ESTÁ BIEN. ES CUESTIÓN DE GUSTO, ACÁ NOSOTROS PODEMOS VER YA, POR EJEMPLO, NO. NO, NO. ANTES... ANTES... PERDONE, PERDONE. NO, NO, SOLO IBA A COMENTAR QUE MACARÁ PODRÍA ENFRENTARSE Y PASA A LA EQUIDAD O A SANTA NÍ. EN CAMBIO, EN LA LLAVE, DEL OTRO LADO, INDEPENDIENTE DEL VALLE, PODRÍA ENFRENTARSE CON UNIVERSIDAD CATÓLICA SI LLEGARAN HASTA LOS CUARTOS. ENTRE ECUATORIANOS. ENTRE ECUATORIANOS, HABRÍA. SI LLEGARAN HASTA LOS... HASTA LA SEMI, PERDÓN. ¿QUÉ OPINAN USTED DE LO QUE SE PUBLICÓ EN TWITTER SEIS HORAS ANTES DEL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA? LA CUENTA, ARROBA DOCTOR PANGRACIO, PARAGUAYO. EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES, QUE SERÁ ESTA NOCHE, YA ESTÁ ARREGLADO. AQUÍ ESTÁN LAS LLAVES. PUBLICA LAS LLAVES Y SON EXACTAMENTE IGUAL A LAS QUE SE SORTEÓ. LAS DE LIBERTADORES. BRUCEIRO CON RIVER, FLAMENCO CON ML, OLIMPIA CON L DE UDEQUITO, INTER DE PORTO ALEGRE NACIONAL DE URUGUAY. SEIS HORAS ANTES. ES COINCIDENCIA. ESTE ES ADIVINO. PERO FELICÍTELO TIENE UN ALTO PODER DE ADIVINO. TIENE UNA CAPACIDAD DE INTUICIÓN BRILLANTE. ESTÁ EN EL LIVEL DEL FLACO. LOS VÍCTORO HACEN MILES DE SIMULACIONES. Y LA PEGA TODA. NO, PUES HAY COINCIDIDO. ¿CÓMO HACES PARA HACER COINCIDIR TODA SIN FALLAR UNA? YA, PERO HACES MILES DE SINFULACIONES Y PUBLICAS SOLO UNA. YA, PERO IGUAL. ESTE DOCTOR PANGRACIO, SE FIRMA ROBA DOCTOR PANGRACIO. ¿CÓMO LE LLAMAN ESTO, GABY? SU VIO. CUENTA. SU VIO. ROBO LIBERTADORES. ASUNCIÓN PARAGUAY TIENE 212 SEGUIDORES. PERO LO PUBLICÓ EN TWITTER SEIS HORAS ANTES DEL SORTEO. Y LA PEGÓ EN TODAS. VAMOS A VER AHORA LAS PLACAS QUE YA DOCTOR PANGRACIO LAS HABÍA ANTICIPADO. Y SON EXACTAMENTE IGUAL. AHORA PARA HACER BOLITA CALIENTE AHÍ IGUAL ES FREGADO. AQUÍ ESTÁ LIGA DE QUITO FRENTE AL OLIMPIA. SI PASA LIGA DE QUITO ENFRENTARÁ AL GANADOR DE PARANAENSE FRENTE A BOCA JUNIOR. OIGA DON ALFRED, REPITE PUES PARANAENSE BOCA. REPITE LO QUE TÚ NO QUERÍAS. TERRIBLE, TERRIBLE. UNA VERGUENZA. ACÁ VAMOS QUE EN ESTO LA VERA YA PODÍA HABER CHOQUE RIVER BOCA ÚNICAMENTE EN SEMIS. YA NO HABÍA FINAL ENTRE RIVER Y BOCA SINÓ UN CHOQUE EN SEMIFINALES. EL MELEQUE ESTÁ DEL OTRO LADO, DEL LADO DERECHO. LE TOCA FLAMENGO. EN EL CASO QUE PASE FLAMENGO LE TOCARÍA NACIONAL O INTERNACIONAL. OIGA, TANTO LLIGA DE QUITO COMO EL VELEQUE ABREN DE LOCAL Y CIRRAN DE VISITANTE. ASÍ ES. ASÍ ES, CLARO. YO LE VEO MEJORES POSIBILIDADES A LLIGA DE QUITO. ASÍ? A LLIGA LE VEO POSIBILIDADES PORQUE SIEMPRE LOS PARAGUAYOS LA ALTURA. ES UN HÁNDICAP PARA LLIGA. OLIMPIA HA VENIDO HACIENDO UNOS MUY BUENOS DEBERES. MUY BIEN HA VENIDO A JUGAR. Y MELEQUE VUELVE A ENFRENTAR AL FLAMENGO. AÑOS SEGUIDOS. AHÍ ESTÁN LOS CHOQUES. PERO SI ESTÁ EVERTON RIVERO. EN EL OTRO PARTIDO FUE EVERTON RIVERO QUE HIZO LOS DOS GOALES. ¿CUAL? EN BRASIL. AHÍ? 27 DE JULIO SERÁ LA FECHA EN QUE SE JUEGA EN QUE SE JUEGA EN ESTOS COMPROMISOS. SI TIENES QUE ARREGLARTE PARA ESTAS ETAPAS, BUENO, TIENES TIEMPO SUFICIENTE PARA MEJORAR, PARA RECONFIGURAR FÚTBOL. TANTO LIGA QUE... BUENO, CUALQUIERA DE LAS LLAVES. ESTUVE VIENDO UN PROGRAMA INTERNACIONAL Y DECÍAN, ¿POR QUÉ NO LES TOCÓ EMELEC? DECÍAN. CIERTO PERIODISTAS ARGENTINOS. POR QUÉ NO LES TOCÓ EMELEC? TE CUENTO QUE HABÍA UNA CUENTA HOY DÍA TAMBIÉN LO TWITEARON. HABÍA UNA CUENTA ANTES DEL SORTEO QUE TENÍA QUE VER CON HINCHAS DEL EQUIPO DEL FLAMENGO. OK. Y QUE SE RETUITIÓ ACÁ EN ECUADOR Y SEÑALABA PRECISAMENTE QUE SE HABÍA HECHO UNA ENCUESTA A CIERTA CANTIDAD DE HINCHAS DEL FLAMENGO Y ELLOS DECÍAN QUEREMOS EMELEC, QUE ES EL RIVAL MÁS ACCESIBLE EN ELLOS DEL FLAMENGO TAMBIÉN. PUEDE CONTRATAR NO BIEN JUGADORES EMELEC, SE PUEDE REFORZAR? NO, NO LO SÉ. YO NO ESTOY HABLANDO NECESARIAMENTE DE JUGADORES, DE FICHAR, SINO REFORZAR EN SU JUEGO, REFORZAR EN SU ENTRENAMIENTO, REFORZAR EN SU NIVEL. PORQUE FLAMENGO ES UN EQUIPO BASTANTE COMPLICADO. PERO ESTE NO ES EL VERDADERO EMELEC. OBIO, PUES OBIO. O SEA, DE AQUÍ A DOS MESES. QUEDA CLARO QUE FLAMENGO ES RECONTRA CARCHI FAVORITO. PERO EL PARTIDO ES EN 3 MESES. NO PUEDE CAMBIAR. ¿Usted CREE QUE NO NECESITA REFORZARSE? TIENE PARA REGALAR. ¿DÓNDE ESTAMOS VIVIENDO? O SEA, ESTAMOS VIENDO, ¿QUÉ ESTAMOS VIENDO? EL EMELEC NO NECESITA REFORZARSE. YO NO CREO QUE HAYA SIDO SOLO UN TEMA. POR FAVOR, GABY. YO NO CREO, CON LA CANTIDAD DE FUGADORES QUE TRAJO. SI USTED ME DICE A MÍ, SI USTED ME DICE A MÍ, YO NO VOY A DAR NOMBRE, SI USTED ME DICE A MÍ, O LE PREGUNTA AL HINCHA COMO UN EMELESISTA O A CUALQUIER HINCHA DEL FÚTBOL, QUE EMELENO NECESITA REFORZARSE, ESTAMOS EN OTRO PAÍS. PERO, ¿SABES QUÉ? LA VERDAD, O SEA, QUE YO LO VEO DESDE EL LADO DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN. A VER, SI YO TENGO QUE CUIDAR MI CAPENTA. ¿DE QUÉ LADO LO VE USTED? QUE NO LE ENTENDIERON. A VER, ¿DE QUÉ LADO? ¿POR QUÉ SE ESTAJANDO INFLUENCIAR, GABY? USTED QUE ES MUY BRILLANTE. NO, 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 A VER, LO QUE YO ESTOY DICIENDO ES QUE, CLARO, SI A UNO LE SOBRA LA PLATA, TRAE A LO QUE MÁS QUIERAS. A VER, NO VOY A DAR NOMBRE. EMELENO NECESITA REFORZARSE EN LA DEFENSA. DEFENSA. NECESITA REFORZARSE EN EL MEDIO CAMPO Y NECESITA ALGUIEN QUE LO AYUDE ANGULO A LOS DOS ANGULOS. SIEMPRE YO CREÍ QUE FALTÓ UN DELANTERO. NO, NECESITA. A VER, A VER, PERO NO ES VERDAD. Usted MANDE AL TWITTER Y PREGUNTE AHÍ. LA PLATA NO SOBRA. A VER, ES QUE ESTAMOS CONFUNDIDOS. LA PLATA NO SOBRA, NO. EMELENO NECESITA REFORZARSE. ¿CÓMO HACES PARA VENDER JUGADORES QUE HACE AÑOS? ES QUE NADIE NO HA DICHO PARA VENDER JUGADORES. PARA TAL VEZ YA NO USAR A FERNANDO LUNA Y VENDERLO. ES QUE NADIE. RAÚL PLANTEA UNA NECESIDAD DEL MOMENTO. ES UNA NECESIDAD. YO NO DIGO QUE TIENES QUE VENDER A FERNANDO. A MÍ ME PARECE QUE LUNA ES UN BUEN JUGADOR. PERO NO TIENE CONTENIDAD CON LOS TÉCNICOS QUE VA. EN OTRA PALABRAS, CON LO QUE TIENE NO LA ALCANTE. ¿USTÉ ESTÁ DE ACUERDO O NO? SÍ, YO ESTO DE ACUERDO O NO. PERO YO NO SÉ DÓNDE VIVIMOS. PERO SABES QUE A VER, YO CREO QUE CADA PARTE TIENE MUCHO DE VERDAD EN LO QUE DEFIENDE COMO TESIS. YO NADA MÁS SUMARÍA UNA PALABRA A LO QUE DICE. NO SEA BAILARÍN TÚ TAMBIÉN. EN ESTE MOMENTO, NO ESTÁ FUNCIONANDO EL EMELEC. HOY TIENE JUGADORES DE CAPACIDAD. ES QUE ES FÁCIL DECIR. ES FÁCIL DECIR. ES FÁCIL DECIR. MEJORAN SU NIVEL DE AQUÍ HASTA QUE VUELVAS A JUGAR LIBERTADORES, QUE ES EL 27 DE JULIO. OJO QUE LOS LIBERTADORES DESPUÉS DE LA COPA AMÉRICA. CLARO, 27 DE JULIO. NO TE VAYAS TURUIDAS, POR FAVOR. NO, NO, NO. VAMOS A VIVIR EN PALO, QUE QUEDE PROGRAMA. A VER, SI LO PUEDEN HACER, SI TIENEN LA PLATA BIEN, PERO ME PARECE QUE NO ES QUE ES FÁCIL, LO MÁS FÁCIL, ES DECIR. SI MEJORARAN LOS JUGADORES. ESTO NO ES DE PLATA. ESTO NO ES QUE ESTÁ CONFUNDIDA, GABY. ESTO NO ES DE PLATA. ESTO ME ESTÁN PREGUNTANDO A MÍ. EMELECE PUEDE JUGAR. A VER, EMELECE TIENE, NO TIENE FALENCIAS EN LA DEFENSA, FALENCIAS NOTORIAS. SI TIENE. ESTO NO ES DE QUEDAR BIEN CON DIOS NI CON EL DIABLO. EN MI PUNTO DE VISTA, CREO QUE LE HACE FALTA UN DEFENSA, NO DIGO EN QUÉ PUESTO PORQUE HAY JUGADORES Y UNO TIENE CIERTO CÓDIGO. CREO QUE LE HACE FALTA UN VOLANTE, UN LÍDER EN EL MEDIO CAMPO. LO QUE HA TRAÍDO LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. PERO POR EL AMOR DE DIOS, COMPRENDA LO QUE DIJO. NO PUEDEN LLEGAR A MEJORAR LOS JUGADORES. NO PUEDEN LLEGAR A MEJORAR LOS JUGADORES. NO PUEDEN LLEGAR A MEJORAR LOS QUE ESTÁN ADENTRO. ¿TÚ CREES QUE TIENE? TE PREGUNTO. ¿TÚ ME DICES SÍ O NO? NO. CLARO. A VER, ATÉNDEMME UNA COSA. SI ESO JUGADORES. A VER, QUÉ OTRO HEROI, PERO HAY QUE TENER UN POCO DE SENTIDO COMÚN. PARA TI NO. PARA TI NO. PARA MÍ PUEDEN MEJORAR LOS CORTES. ¿LE AYUDA O NO LE AYUDA? EN JUNIO LLEGAN DOS. UN VOLANTE Y UN DELANTERO. VÁMONOS A LA PAUSA. VÁMONOS A LA PAUSA. YO VEJO EL FÚGOL DE OTRA MANERA. NO SÉ. USTEDES SON MUY BAILARINES. SALVO GABY QUE ES MUY BRILLANTE. NO SABEN LO QUE SON LOS CORTES COMERCIALES. ESTÁN ENCENDIOS. EL EFECTO CLÁSICO SIGUE PROVOCANDO AQUÍ. ALFRED SUFRE EN SILENCIO. SOLO FALTAN LAS PIZZAS. NO SUFRO NADA. ESTÁ EXALTADO. ALFRED, ¿CÓMO ESTÁ EL CORTES COMERCIAL? PERO TREMENDO. INCONTROLABLE. ESTÁ HIPER EXALTADO. EL RESULTADO EL CLÁSICO TE PARECIÓ JUSTO O NO? JUSTO. CREO QUE GANÓ BIEN BARCELONA. CREO QUE PUEDO, HASTA INCLUSIVE EN EL PRIMER TIEMPO PUDO. LIQUIDARLO. LA FECHA SE COMPLETÓ ESTA NOCHE CON LA VICTORIA DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DOS TANTOS POR CERO ANTE EL CONJUNTO DEL OLMEDO. POLÉMICO. DOS POLÉMICOS PENALTI SANCIONADOS POR EL ÁRBITRO JEFFERSON MACÍAS QUE FUERON MUY RECLAMADOS POR LA GENTE DE EL OLMEDO. PERO USTED FUE PENAL ESTIMADO QUERIDO CARLOS VICTOR. GANÓ 2 A 0. YO TENGO DUDA EN LOS DOS PENALES. BRUNO VÍDES CONVIRTIÓ LOS DOS A LOS 68 Y 75. YO SÍ LO VÍ. Y LA VERDAD QUE DA PARA DISCUTIRLOS. EL SEGUNDO PUEDES DUDAR. EL PRIMERO NO HAY CONTACTO. DEPORTIVO CUENCA CAYÓ EN CASA UNO POR DOS ANTE EL MACARÁ. LOS GOLES VINIERON POR PARTE DE MICHAEL ESTRADA. AMBOS Y EL DESCUENTO POR RAÚL BECERRA QUE SE UBICA PRIMERO EN LA TABLA DE GOLEADORES JUNTO CON FIDEL MARTÍNEZ. BUENA HORA POR MICHAEL ESTRADA. ES UN EXCELENTE DELANTERO. GOLEADA DE FUERZA AMARILLA 3 A 0 AL AMÉRICA. GOLES DE SOLÍS, BOLAÑOS Y VALDIVIESO. BUEN PARTIDO DE BOLAÑOS. MUY BUEN PARTIDO. AUCAS LE GANÓ 2 POR 1 AL INDEPENDIENTE DEL VALLE. ESTO FUE EN EL GONZALO POZO RIPALDA. MAXIMILIANO BARREGO A LOS CINCO MINUTOS. GOLAZO. MONTAÑO. Y DAJÓMES. DAJÓMES. ES EDRÚGULA. Tienes razón. FUIS TABANDERADO, NO ENTIENDO. EL NACIONAL 2, GUAYAQUIL CITY 1, ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA, CONVIRTIERON JORGE ORDOÑEZ, LOS DOS TANTOS PARA EL EQUIPO EL NACIONAL, Y GOL EN CONTRA DE SI FUENTES, EL DESCUENTO PARA GUAYAQUIL CITY. Y 2 por 1, el marcador. Racha impresionante. Cuatro victorias consecutivas. 12 puntos al hilo para el nacional. ¿Y qué pasó hoy? Que echa leche, turbina. Bueno, iba ganando Musurruna 3 por 1. Después vino la remontada de técnico universitario con goles de Mora, Caicedo en dos oportunidades. Y va al Arezzo también. Bueno, George, Mina y Delgado de parte de Musurruna 3 a 1 y se dejaron voltear, ¿no? Ojalá esto no le haga cortar la leche al directivo Chango, ¿no? En realidad ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Ha hecho un esfuerzo grande. Leche, leche. Bueno, muy bien. Cálvate, turbina. En el estadio Jocai de Manta, 2 por 1, venció el Delfín al Lía de Quito con goles de Roberto Latuca Ordóñez, goles de Robert Urbano. También había puesto la asistencia para Latuca en el primer gol y Rodrigo Aguirre el descuento. Lo dio vuelta el Delfín. Fue el primero, lo dio vuelta el Delfín, así. Muy bueno. Y se fue expulsado el ídolo de don Alfred Joe, Latuca. Latuca, expulsado. Ah, y le anularon un gol también a Carlos Garcés que había estado en off-site. MLX 0, Barcelona 1. En el estadio Capo, el Fidel Martínez convirtió el de la victoria al minuto 24. De esta manera, la tabla de posiciones tiene un nuevo líder. Correcto, la tabla, miren ustedes qué interesante, ¿no? Los cinco primeros van a estar porque van a estar de ley. Católica ya es puntuario con 28, seguido muy de cerquita por Barcelona, Independiente con 27. Macaray del Delfín, 26. Hasta acá, detengámonos acá. Esos cinco primeros equipos van porque van. De ahí, sin embargo, los otros. Miren tú que están ya a seis puntos del pelotón. O sea, el pelotón estelar lo conforman. Católica, Barcelona, Independiente, Macaray del Delfín. Seis puntos debajo, Liga, Olmedo, Aucas. Hasta acá van a playoff. Y un poco más abajo, hay tres equipos que pelean también opción. Son los siguientes clubes, si es que Roberto cambia la toma. El Nacional con 18, Emelé con 16, Cuenca con 15. Estos tres clubes tienen chance, ¿pueden meter ese playoff? Don Alfredo, disculpe, ¿qué pasa si la cámara... ¿Le da los tres puntos de Emelé? La cámara donde se analiza el tema, Emelé, América... ¿Cómo la llegas? Le quitan los tres puntos que le adjudicaron a Emelé y lo dejan con uno nomás, bajaría a 14. Correcto, 14. Emelé que estaría a seis de playoff. No a cuatro, sino a seis. Por lo tanto, más complicado todavía. Y se le viene Católica a Emelé que este fin de semana, por si acaso. Más abajo está Guayaquil City con 13, Moschoruna con 12, técnico con 10. Hoy por hoy se salvaría. Y condenados al descenso en estos momentos, Fuerza Amarilla con ocho y América de Quito con cuatro unidades. Productor, ¿te parece si pones la placa de los ocho primeros? Para hacer el ejercicio de... Para hacer el ejercicio de cómo quedarían los emparejamientos de playoff hoy. El uno contra el ocho sería Católica contra el Aucas. Pasa Católica. Así es. Luego Barcelona jugaría contra el Olmedo. Pasa Barcelona. El dos contra el siete. El tres contra el seis. Independiente. Uy, partido de pronóstico reservado. Pasa Liga. Y Macará, Delfín. Pasa Delfín. Sería el último enfrentamiento. Así estarían los playoff. Bueno, eso no tuvo... La semis, Barcelona, Delfín, Liga contra... ¿Cómo sería? Contra... Contra... Contra Católica. Contra Independiente. Liga Católica, Barcelona, Delfín. Miren ustedes. Buenas semis. Liga Católica, Barcelona, Delfín. A ver, te hago una consulta. ¿Después que pasan hay sorteos? No, no, ya ahí van. Ahí van. Está ya todo configurado. Ahí va quedando. Comebol, todo configurado. Ya va quedando. Muy bien. Buena aplicación. Bueno, el campeonato ecuatoriano de fútbol ha tenido como punteros al Macará, a Independiente del Valle. Tuvo al Liga de Quito en algún momento. Tuvo al Barcelona y hoy lo tiene a Católica. Cinco líderes ha tenido el campeonato Liga Pro en 13 jornadas. ¿Eso es bueno o malo? No, no. Me habla bien de lo que ha sido variable. Sí, es bueno. Y de equipos que han regulado. Vámonos a la pausa. Volvemos, último bloque de Estadio TV. Estamos en el último bloque de nuestro programa Estadio TV. Quiero enviarle un saludo de feliz cumpleaños a don Óscar Rivas. Y también un saludo para doña Irene Monserrate, que ve en el programa todas las noches. Y hoy me pidieron precisamente este saludo. Permítanme mandarle un saludo a un amigo suyo, amigo que todos nosotros, al arquitecto Villa, por el lanzamiento de su libro. Así que felicitaciones, arquitecto. Felicidades, arquitecto. Sí, obviamente, también para una persona que ve el programa y espero que mejore su salud. El señor Fernando Vargas nos ve todas las noches de su cama. Va a levantar con mucha fuerza. Le manda saludos a su esposa, Mónica. El arquitecto Villa hizo un aporte a este programa hoy. ¿Serio? Sí, hizo un aporte a este programa. No, 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 de verdad, nos envió algo. Ah, ves, me dice que lo han visto, ves, a los Abbey Road. Ahí con los escarabajos, a los virus, parece ahí, mira. Hamilton Kubi, ¿quién es el otro? Que pases casi en la izquierda. Allí en la izquierda. Mira, ven luciendo ahí los calentadores. Qué buen volante. ¿Con quién andabas hoy? Hamilton Kubi. No, no, pero la señora, ¿qué no es? La señora es este... Es una garota. Es una garota. Ah, vean, ¿quién sabe? Ahí lo veían, a los Abbey Road. Esa cabellera ya desapareció. Oh, chicas. Ahí falta el quinto beat de Jorgen Club. ¿Jorgen? ¿Jorgen? ¿Jorgen Best? El quinto beat. ¿Jorgen Best? Muy bien, no, resulta que no ha sido en Inglaterra. A Raulito lo vieron, fue en la Copa América de Brasil, ahí está. Por las garotas, ahí por ahí le ha sido una garota. Esa garota ahí, estaba ya de regreso. Ya había dejado los trajes. Un saludo para el señor Pedro Naranjo. Dice, los saludo desde Venecia, Italia. Me voy a Polonia a ver los tres partidos de la sub-20 de Europa. Le mando un saludo también a Lino Morán, que nos está viendo en este momento en la programación. Un abrazo, mi querido Lino. Y también para Jorge Bustamante, tremendo contador público. No conozco muchos, ¿no? Así que calculo que es... Lo está promocionando, ¿no? Un abrazo. Promocionando. ¿Es tu hermano, no? No, para nada. Así que Fernandito Vargas. Un abrazo. Muchos saludos a Fernandito Vargas, que se recupere. Muy bien. Bueno, don Alfred, cálmese. Cálmese, don Alfred. Estoy viendo. Todos bien, si igual ya vine, ya... ¡Epa! Bueno, ya viene lleno, ya viene lleno. Nos vamos. Bueno, feliz inicio de semana a todos. Los queremos muchísimo. Mañana nos reencontramos en la media noche de martes para encender esta pantalla. La de Ecoavisa y nuestro programa Estadio TV. Hasta mañana.